Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. En el vídeo de hoy vengo con algo que suele salir de mi espectro habitual de vídeos, y es hablar de futuros lanzamientos. Ayer nos sorprendieron con el anuncio del Warhammer Fest y que van a enseñar algo de Kill Team, con lo cual hoy os traigo una especie de set o una caja de rumores, filtraciones, noticias y especulaciones. Así que si queréis saber más o menos qué es lo que va a salir de Kill Team, ojo, especulando, pues quedaos conmigo. Así que ya sin más rollos, vamos al lío. Antes de empezar el vídeo como tal, quería recordar dos cosas. La primera, y más importante, o al menos para mí, ¿vale? Y es que el Patreon de Kill Team Granada que tenéis aquí abajo ya está activo. Simplemente desde un euro al mes, un solo euro al mes, podéis colaborar con el canal. Y además, no es una colaboración que caiga en saco roto, sino que tiene sus recompensas. Recordad que voy a sortear todos los meses tapetes, bandejas tiradados, un set de cartas personalizadas, o bien un servicio de pintura, tema de merchandising, tazas, camisetas, gorras, etc. O simplemente servicios de impresión 3D, tanto desde diseño del propio archivo STL, como impresión en resino e impresión en plástico, ¿vale? Además de todo ese material sorteable, también una de las cajas trimestrales de Kill Team. Lo cual, pues justamente encaja perfectamente con el vídeo, porque desde lo que vamos a hablar, de la caja que va a salir seguramente a finales de junio, pues esa caja será sorteada. Una caja valorada en 150 euros. Así que recordad, por un euro podéis ganar 150 euros en material. Toda esta información la tenéis en el vídeo, que estará aquí arriba, hablando del Patreon, para que sepáis exactamente cómo se hace. Pero repito, por un euro al mes podéis ganar más de 150 euros en material de Kill Team. Y una vez dicho esto, la segunda cosa importante antes de empezar el vídeo, y es que este es un vídeo 100% opinión, ¿vale? Y especulaciones. Es decir, yo voy a hacer una serie de suposiciones. Primero voy a traer todo lo que son los detalles de lo que se sabe y lo que podemos esperar. Y luego un poco de especulación. Si luego el día de mañana la caja que sale no es la que yo voy a especular, obviamente no me tiréis piedras. Joder, estoy especulando. No tengo información fidedigna a día de hoy. Es decir, a ciencia cierta no lo sé. Es una especulación, con lo cual puedo fallar, ¿vale? Pero es mi opinión, lo que yo creo. Muchos me han preguntado, John, ¿tú qué crees que va a salir? Pues en este vídeo os lo cuento. Así que nada, una vez hecho este descargo de responsabilidad, empecemos. Vale, lo primero. Hay que diferenciar muy claramente en las cuatro cosas que he puesto en el título, que serían, pues, noticias, filtraciones, rumores y especulaciones. Vamos a hacer una pequeña definición de cada una de ellas. Una noticia, ¿vale? Es cuando es algo que proviene de una fuente oficial. Ya sea el Facebook de Warhammer, su Warhammer Community, o, pues, que algún desarrollador en concreto lo ha dicho, o similares. Eso sea una fuente oficial. Y eso ya lo llamaríamos noticia. ¿Por qué? Porque es fidedigna. Sí que es verdad que en el Community muchas veces escriben becarios y no están al tanto al 100%, pero al menos que, oye, creo que va a salir esto, esto y esto para Kill Team y tal, pero si está en el Community, por lo menos, al menos que algo de Kill Team sale, pues guay. Igual luego fallan en la redacción, pero al menos sabemos que hay algo de Kill Team. Entonces, eso sería una noticia. Una filtración es cuando alguien que realmente tiene información filtra cosas. De 40.000 pasa mucho con las filtraciones de los códecs, que muchas veces suelen ser versiones de testeo. Y con Kill Team, bueno, en 40.000 en general hubo una filtración masiva, de la que voy a hablar ahora, para que sepáis cuál es, pero eso es una filtración. Es decir, alguien realmente de dentro con información contrastada y que realmente la está dando. Luego estarían los rumores, que sería el tercer tipo. Estos rumores son aquellos que dicen, un amigo que dice, que ha visto, o un conocido que no sé qué, ¿vale? Eso es cuando la fuente no es fidedigna. Es decir, es cosas que se dicen, pero no se sabe si están, digamos, por gente de fiable, de contrastada, de febridad contrastada o no. Entonces, eso es lo que llamaremos rumores. Y por último, especulaciones es cuando alguien dice, oye, pues yo creo que va a salir tal. ¿Por qué? Porque está especulando, como lo que voy a hacer yo en el vídeo. Mi parte, ahora mismo, no es mi filtración, porque no tengo información fidedigna, ni rumor, porque a mí nadie me ha dicho tal. Con lo cual, lo que yo os voy a contar en el vídeo es mi especulación, ¿vale? Entonces, eso es una especie de opinión personal y lo que creemos que puede salir. Así que, una vez explicadas estas cuatro diferencias, vamos a empezar con la primera de ellas, que es la filtración. Me os pongo en contexto. En octubre, septiembre, octubre de 2020, ¿vale? En Volter and Chainsword, que es un foro para los de la LOMC, LOXEL, LOE, los nuevos, vamos. Un foro es una herramienta de internet que servía para tener tipo chats como WhatsApp, solo que tú escribías y a lo mejor te contestaban al cabo de unas horas, o al cabo de un día, ¿vale? No era inmediato. Es el sistema de comunicación que teníamos, pues los, digamos, matusalenes, como yo y unos cuantos más de hace unos cuantos años. Pues bien, eso prácticamente ha muerto. Entre Discord y WhatsApp ya no hay. Pero hay un foro que sigue siendo activo, Volter and Chainsword, y tienen una sección de rumores. Pues bien, en esta sección de rumores, un usuario dijo, recordemos, octubre, septiembre, octubre de 2020, ¿vale? No había salido siquiera Nexo Paria, lo acababan de anunciar, y se supone que va a salir en noviembre, acabaría saliendo en marzo, por todo lo que ya sabéis. Entonces, este tío, cuando no había ni siquiera salido Nexo Paria, dijo lo siguiente, va a salir una nueva caja para Kill Team, que va a ser una nueva edición, y va a tener comandos, orcos y criege, en plástico. Y fue, ja, 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 que te estás fumando, estás ido de la olla, no se lo cree ni el tato, y etc. Esas eran las cosas más suaves, de ahí para arriba, lo que queráis. Yo incluso no me lo creí en su momento, o sea, era algo realmente increíble, nadie se lo creía. Claro, pasaron los meses, salió Nexo Paria, nadie se esperaba una nueva edición, y de repente tenemos en junio el anuncio de la nueva edición, y luego ya el reveal con el trailer aquel de los crieges detonando una instalación de los orcomandos, o el pozo petrolífero de la caja de Octarius. Y fue, joder, tíos, que el tío este ya lo dijo, lo predijo hace ocho meses. O sea, es que tenía razón, sabía que iba a salir esta caja. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues todo el mundo se puso a filtrar los mensajes que ese tío había ido poniendo a lo largo de esos ocho meses en el foro de Volter and Chance World, y se sacó una lista. Vamos a cambiar de ventana y os enseño la lista. Pues bien, aquí tenéis lo que dijo, ¿vale? Ahora pondré la voz de Olus, que viene en castellano, pero para que os hagáis una idea, este es el mensaje original. Y fue un tío que dijo, básicamente, que en septiembre habría nuevos lanzamientos de orcos, con templarios, con parecido a las hermanas, los vistes nagas, luego en octubre que sería el resto de templarios, que habría, pues, esas unidades, también que habría una caja de Kill Team que incluiría a unas neófitas, ¿vale? Novicias, en este caso, de las hermanas y unos Pathfinders con un kit de mejora, con una escenografía ya existente de Ciudad Imperial, es decir, Chalnaz la clavó todo, o sea, entre que era un pack de mejora, unidad nueva para las hermanas y que la escenografía era reciclada, lo acertó todo. Y en diciembre, que saldrían, pues, culto Genestillers y Custodes, parecido a la caja de Hechifuego, y que incluso hasta dijo que habría un saboteador y un teniente Custodes, es decir, hasta los nombres de las unidades. Bien, esto lo fue diciendo, como repito, entre 8 y 10 meses de antelación con respecto a los lanzamientos. Tengo una mosca por ir rondando, pero paso de cortar y grabar. Ahora os aguantáis con el sonido de la mosca. Volvamos a lo que iba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, claro, cuando salió esto, pues la gente dijo, hostia, y será verdad, y será verdad, y claro, empieza a salir, acierta Octarius, acierta lo de los Orcos y los Vistes Nagas, acierta ya todos los Templarios, entonces ya la gente dice, vale, esta es una filtración. Y es una filtración que sentó muy mal, incluso en la sede de Games Workshop. ¿Por qué? Porque, es lo dicho, es una filtración. Esto ya no es un rumor, o alguien que dice que le ha escuchado a un amigo que no sé qué, no, no, es una filtración porque eran demasiados detalles, todo demasiado clavado. Acertó además los nombres de las unidades, el Ancient, el nuevo Hellbrecht, el nuevo Grimaldus, el nuevo Campeón del Emperador, el nuevo Senescal, es decir, todo. Y el tipo que muy se organizaba en las escuadras, y hasta parte de reglas. Con lo cual tenía que ser alguien que estuviese, o bien en diseño, en maquetación de los códex, o algo por el estilo. Del equipo de reglas seguramente no, pero al menos en el equipo de diseño sí. Porque, repito, entre 8 y 10 meses de antelación, es difícil que se filtre con tanta precisión. Cuando ya queda un mes o así, o dos para el lanzamiento, pues vale. Ya hay gente, pues, mozos de almacén que han visto las cajas al empaquetarlas, o simplemente temas de transportes, ya empieza a haber muchas más rumores. Pero con 8 o 10 meses de antelación, es raro con ese nivel de detalle de exactitud. Y esto es lo que dijo, que saldría con fechas concretas. Luego resultó que los custodes y el culto genestealer se retrasaron un mes, pero porque hubo un carguero que se quedó encallado y atravesado en el canal de Suez, y hubo retrasos en los envíos. Eso él no lo podía controlar. Pero ni idea es que el culto genestealer y los custodes saliesen en diciembre. Vamos a poner qué dijo sobre 2022, cambio de ventana, y seguimos. Pues bien, aquí tenéis lo que dijo que saldría en 2022. Por un lado, el códex de Tao con el nuevo Dark Strider, que ya ha salido, y luego pues al resto de 2022, aunque ya sin orden predefinido, recordemos que esto lo dijo en 2020, que Games Wars o trabaje con un par de años de antelación, pero bueno, dijeron, para 2020 va a salir tal, 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 pero a lo mejor no especificaron, hace, pues eso, 10, 12, 14, 16 meses de antelación, si iba a salir primero los Marines del Caos, si iban a salir primero los Eldars, o en qué orden. Con lo cual, el de la filtración sabía que para 2022 iba a salir una renovación masiva de Marines del Caos, con nuevos poseídos, motoristas, elegidos, el nuevo herrero, de hecho, los elegidos y el herrero son los de la caja del Rich Homens, que ya ha salido, con nuevos cultistas, de estilo Battlefield, o sea, Battlefield gótico, voy a decir, de Blackstone Fortress, guardia renegada, tipo Blackstone Fortress, unos mutantes humanos, unos poseídos humanos, y cosillas personajes de los cultistas. Básicamente, es una renovación también de toda la gama de humanos, de adoradores del Caos, para Marines del Caos, ¿vale? Es decir, humanos, ya sea guardia renegada, o cultistas, que adoran al Caos. Va a haber nuevo códex de caballeros renegados, de caballeros del Caos, que es el siguiente que va a salir para 40, ahora en el mes de mayo, con lo cual eso ya lo podemos confirmar. Una renovación masiva, aunque no completa, porque no son todos los kits de los Eldars, que es la que ya hemos estado viviendo, y que para Kill Team incluso nos trajo los Corsarios. Y luego, sin fecha definida, pero que van a salir, pues los Squats, la cual ya también nos ha confirmado Games Workshop, Devoradores de Mundos, que todos los rumores, ojo, rumores, dicen que ya están preparados, pero están a la espera de ser lanzados, nuevos demonios, y nuevos guardias imperiales, ¿vale? Nuevo Astra Militarum, veteranos cadianos, nuevos Karskins, y dos regimientos, que van a ser incluidos como lanzamiento para 40.000. Uno de ellos, se rumorea que es Krieg, a raíz de que ya salió para Kill Team, y el otro, a saber. Todo el mundo dice que hay Katachan, pero no se sabe, ¿vale? Porque esta es la filtración, y aquí es lo importante, la filtración no menciona Katachan por ningún lado. Es decir, el que lo filtró no sabía nada de si iba a ser Katachan o iba a ser otro regimiento. Sabe que va a haber dos regimientos, pero no sabe si es Katachan o no. ¿Vale? Entonces, esto lo quería decir claro, alto y claro, para desmentir el rumor que, bueno, que circula por grupos de WhatsApp, que he leído por Discord un multitud de veces, que esta filtración es la que predijo la caja de Katachan contra tiranidos. Como podéis ver aquí, no existe la caja de Katachan contra tiranidos en la filtración. Porque el rumor de la caja esa de Katachan contra tiranidos es eso, es un rumor que se lo han dicho a Bob de War of Sigmar, que es la página que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, y es un rumor que le dijeron a él. Es decir, hey, y a mí, otra fuente diferente, no la de la filtración, importante, no la de la filtración, otra fuente me ha dicho que los nuevos regimientos para la extra militar que lo van a ser Krije y Katachan, y que de hecho Katachan va a ver una nueva gama de miniaturas y van a debutar en una caja contra tiranidos para Kill Team en un mundo jungla. Y esto, chicos, es un rumor, ¿vale? Es decir, puede que sea verdad, a él se lo han dicho, al tal Bob de War of Sigmar es lo que le han dicho y él solo lo traslada, pero esta parte, lo de Katachan contra tiranidos, tiene 0% de fiabilidad. Puede que acierte, puede que sea real, pero no sabemos la fuente, la fuente no es la de la filtración, porque repito, estoy cansado de intentar desmentir en grupos que en la filtración se dijo Katachan contra tiranidos. No, la filtración es el cuadradito negro que estáis arriba, que es lo que he puesto antes, y este texto que viene después es un rumor que alguien añadió a posteriori, ¿vale? Entonces ya no sabemos si es un rumor, si es una especulación o qué, pero no es parte de la filtración. Y esto es lo primero que quería dejar claro. Ojo, yo creo que una caja de Katachan contra tiranidos sería la caña, se vendería como rosquillas y sinceramente sería muy interesante que la sacasen. De hecho, muchos rumores dicen que este rumor en sí mismo es un globo sonda de la propia Games Workshop. En plan de, hey, ¿creéis que Katachan contra tiranidos tendría tirón? Ah, no sé, vamos a rumorearlo, que lo suelten por ahí y a ver qué repercusión tiene en los grupos. Eso Games Workshop, aunque no oficialmente, siempre se dice que lo ha hecho, lo de los globos sonda sí que es posible. Con lo cual, no descarto que haya una caja de Katachan contra tiranidos. No estoy diciendo que no vaya a salir. Lo que os estoy diciendo es que no es parte de la filtración, ¿vale? Así que, básicamente, recapitulando lo que tenemos de la filtración y el rumor a posteriori, lo único que tenemos claro, ¿vale? Que lo que falta para 2022 es una renovación masiva de Marines del Caos. Ya han salido parte los legionarios de la caja de Nakmoon, que salieron para Kill Team, pero también son para 40, lógicamente. Esos nuevos elegidos con ese nuevo herrero de la disformidad que sale en la caja del Rich Homens, pero falta la gama, básicamente, de humanoides para Marines del Caos. Entonces, eso es lo que sabemos a ciencia cierta que va a salir para 40.000. Ojo, ¿vale? Eso es para 40.000. Y el resto de cosillas, pues simplemente los squads, que, como ya he dicho, sabemos ya por parte oficial que también van a salir, y Devoradores del Mundo, y Katachan y demás, pues ya son especulaciones y a lo mejor acaban saliendo este año o el año que viene, no se sabe. ¿Vale? Entonces, estos son las filtraciones oficiales, bueno, oficiales, las filtraciones fidedignas, ¿vale? Y los rumores a posteriori. Ahora vamos a ver la noticia del Warhammer Fest y vamos a empezar con las especulaciones que creo que es lo que os interesa realmente. Pues para quien no lo conozca, el Warhammer Fest es una fiesta que se suele hacer siempre a primeros de mayo que van a enseñar cosillas, ¿vale? Y lo primero que tenemos pues sería un vídeo, no lo voy a reproducir, ¿vale? pero con esta silueta. Esta silueta, pues se ha dicho que aquí tiene la pinta de haber una especie de humano, como una especie de castigo del penitente este que tienen las hermanas de batalla en la que hay un humano metido en una especie de dreadnought o algo por el estilo, pues esto parece ser un humano metido en algún tipo de posesión demoníaca. Entonces, esta, si os fijáis, el grosor de la peana es muy grande, con lo cual esto no es una miniatura grande, esto es una peana seguramente de 50 milímetros, ¿vale? Tamaño pues dreadnought o miniatura gorda, pero infantería a fin de cuentas, no es un vehículo, no es un primarca demonio ni nada por el estilo. Entonces, esto es uno de esos humanos del rumor que se decía que iban a salir, ¿vale? Los humanoides que iban a ser en plan demoníacos. Y ahora vamos a la parte interesante que es este de aquí. Vale, lo más interesante que tenemos es que hay, pues básicamente, el miércoles 40 mil, el jueves 8 of Sigmar y el viernes, que es lo que nos interesa, Escaramuzas, entre ellos Kill Team. Y luego el sábado, Herejía de Horus para quien le guste la Herejía de Horus. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues básicamente un montón de juegos diferentes. Y la parte interesante pues son los estandartes que veis justamente aquí arriba, ¿vale? Tenemos diferentes estandartes y cada uno va linkado a uno de estos juegos. Por ejemplo, el estandarte este que tiene dos puntitas y tiene un águila bicéfala justamente en la parte de arriba de puños imperiales es de la Herejía de Horus junto con este que es exactamente igual de diseño, ¿vale? Dos puntitas, el águila bicéfala aunque le han cortado un águila porque es hijos de Horus, es el caos, pero estos dos estandartes serían los de la Herejía de Horus. Luego, los dos estandartes que son más fantasiosos de espada y brujería y demás pues con runas élficas y así en plan bonitos y muy élficos y tal pues son los silvanes, los elfos silvanos además con las ramas arriba parece muy del bosque entonces son los elfos silvanos, los silvanes que es el siguiente Battletomb que va a salir para Age of Sigmar. ¿Qué más tenemos? Pues muy sencillo, tenemos estos de aquí que tienen unas calaveras arriba muy en plan posapocalíptico, muy fallout pues lógicamente es Necromunda. Por un lado tendríamos aquí el emblema que es el de la propia casa como era Hauldar que es digamos la casa gobernante de Necromunda y por lo tanto es el emblema digamos del juego de Necromunda como tal y luego aquí los nómadas de los Ash Wastes que sería el otro estandarte de Necromunda. Y luego ¿qué más tendríamos? Pues dos cosas que van a ser para 40.000 que tenemos por un lado los enanos estos estas runas enanas que claramente es de los Squads con lo cual seguramente el miércoles que toca 40.000 enseñan algo de los Squads y al mismo tiempo parte de la renovación masiva del Caos que está pendiente. Como os he dicho hay cosas demoníacas por salir tanto de Marines del Caos que sería este estandarte de aquí rojo con pinchito y un Marine del Caos junto con este que es análogo pero de Demonios del Caos la estrella de 8 puntas con una más larga estos Demonios del Caos. Así que ¿para 40.000 qué podemos esperar? Pues básicamente Squads y Caos. Y eso nos deja un último estandarte un último diseño por visualizar que es un estandarte negro con la iconografía en naranja. Si estáis viendo mi mismo canal sabéis que negro con naranja y en esos mismos tonos es claramente Kill Team. Entonces este estandarte ¿vale? con esta calavera con el cuchillo en la boca y un triángulo detrás es Kill Team y este otro estandarte con una estrella de 4 puntas y dos tibias cruzadas haciendo otras 4 puntas lo que es una estrella de 8 puntas ¿vale? también sería de Kill Team. voy a ver si puedo hacer zoom para que se vea mejor a ver si aquí está bien cuadrado perfecto ¿vale? pues tenemos una estrellita de 8 puntas y una calavera con un cuchillo que no sabemos lo que es y aquí es donde entra la parte de especulación una estrella de 8 puntas indica Caos para 40.000 sabemos que va a haber una renovación masiva de Caos y de los rumores que hemos visto antes de hecho voy a cambiar de ventana para que lo veáis en castellano en la voz de Horus y seguimos con la especulación pues bien aquí tenéis la traducción para los que no os manejáis mucho en inglés de los rumores de no perdón de la filtración que os he puesto antes de la imagen esa en gris que era la filtración de la fuente original ¿vale? y como podéis ver ¿qué tenemos para salir para 2022? pues los poseídos los motoristas los elegidos y el herrero el elegido y herrero descartamos porque ya están pero cultistas de tipo Blackstone guardias renegados de tipo Blackstone mutantes humanos poseídos humanos que dicen que estos dos son monstruosamente horribles estilo grandes poseídos pero más todavía que es la silueta que hemos podido ver antes por ejemplo es uno de estos poseídos humanos y luego personajes cultistas con lo cual ¿cuál es mi especulación? lo que os he comentado antes para mí van a salir esto es decir algún tipo de adoradores del caos una de las dos bandas de la caja nueva ¿vale? van a ser adoradores del caos repito no tengo información y nada pero es si vamos enlazando todo sabemos que para 40.000 toca renovación masiva de caos hay muchas miniaturas que todavía no tienen digamos o sea muchas unidades que no tienen miniatura como tal que una de esas unidades una salga a través de Kill Team es muy probable con lo cual mi apuesta sería eso o bien cultistas del caos en un Kill Team que sean solo cultistas sin marines o bien una guardia renegada o algún tipo de mezcla o algún tipo de poseídos humanos o de mutantes humanos es decir tienen que salir estas unidades de alguna forma y yo creo que la manera de mejor sacarlas sería pues eso metiéndolas en Kill Team yo creo que para Kill Team podría salir perfectamente una de estas unidades ya digo el emblema hemos visto antes es una estrella de 8 puntas con unas tibias cruzadas yo creo que es caos casi seguro ahora varias cosillas y es que muchos han ido diciendo joder pero si han salido los legionarios del caos en Nakmoon no tiene sentido que saquen otra vez caos vale lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de las facciones de 40.000 como tal ya no existen vale cada Kill Team que sale para lo que es el juego para Kill Team cada una de las bandas es una banda totalmente independiente y da igual de si estaban antes en el compendio si estaban antes en por ejemplo en 40.000 o no por ejemplo la guardia veterana no existía hasta que salió para Kill Team las novicias no existían hasta que salieron para Kill Team de hecho para 40.000 las metieron a través de un PDF porque el códex de hermanas de batalla ya había salido y se las metieron a través de un PDF descargable entonces todo lo que son cosillas que salen para Kill Team no tienen por qué ser miniaturas con reglas existentes al contrario se inventan los orcomandos vale existían los comandos orcos de hace el año la pera y han robado los orcomandos que es una unidad de los orcos para 40 pero un Kill Team es una facción una banda totalmente independiente de hecho no tiene nada que ver con los pieles verdes del compendio lo que quiero decir es que olvidaos las facciones clásicas del compendio vale porque de dos facciones de compendio las pueden mezclar y sacar una facción como han hecho por ejemplo con los Asurjani y los Drukaris los han mezclado y han sacado los corsarios porque los corsarios no dejan de ser tíos Drukaris por ejemplo el arma especial es Drukaris mientras que las armas pesadas pues el Estelar bueno perdón el Espectral y el Cañón Surigen realmente son Asurjanis la tía con dos cuchillos va con un generador de salto de araña de disformidad es Asurjani lo mismo que por ejemplo el Brujo que es Asurjani los Drukaris no tienen psíquicos mientras que por ejemplo el Felarca que es el líder es totalmente Drukaris es una mezcla es decir los corsarios son Drukaris y Asurjanis al mismo tiempo entonces de dos facciones del compendio las han funcionado y han sacado una eso significa que si quisieran y creo que es lo que van a hacer de una facción del compendio que serían los marines traidores pueden sacar dos facciones por un lado los marines por un lado independientes legionarios del caos y por otro lado los cultistas por otro lado diferente adoradores del caos y tener dos facciones del caos totalmente independientes yo creo que es más que viable y repito es la especulación y es lo que yo creo que van a sacar así que ya está esto es un poco el resumen solo quería desmentir el tema de que ni Tirani 2 y Katachan era parte de la filtración masiva ya habéis visto que no es un rumor a posteriori ya hemos visto que el estandarte de Kill Team uno de los dos estandartes parece ser de adoradores del caos o al menos es mi apuesta tiene que salir una gama completa de miniaturas del caos para 40.000 y sacar algo en Kill Team sería lo acertado lo vimos por ejemplo con los Eldars y los Corsarios y la caja que salió para 40 Eldritch Homens y mucha gente diciendo se han salido Eldars contra Caos los elegidos con el heredero de la esformidad contra los exploradores de los Eldars en Eldritch Homens es imposible que salgan las mismas facciones en la caja de Kill Team mucha gente dijo es que es imposible que salgan y de repente y que era Caos contra Eldars no es imposible al contrario son cajas suplementarias para 40 y encima bandas para Kill Team a Games Workshop le encanta hacer lanzamientos duales con lo cual repito mi apuesta es que van a salir estos adoradores del caos la otra banda el otro icono pues ni idea sinceramente no tengo ni idea he estado buscando indagando mirando en Volta en Chainsword mucha gente por ahí especulando y no se sabe es decir si fuese un poco más plano y pudiese ser una especie de y podría ser la Inquisición o algo así que también se rumoreó pero realmente al final nada con ese triángulo cuchillo en la boca ni idea no me aventuro a especular nada porque ahí sí que es verdad que no tengo ni idea pero que la otra banda va a ser humanoides del caos yo pondría la mano en el fuego a día de hoy que repito a lo mejor me quemo porque estoy especulando no tengo información ¿vale? no es ni filtración ni rumor es especulación pura deudura mía pero yo si tuviese que apostar ahora mismo diría que va a ser Adoradores del Caos y ya con esto pues bueno lo dejamos de todas formas dentro de semana y media para el 7 de mayo saldremos de dudas porque es cuando van a hacer bueno 7 no 6 el 6 creo que cuando salía el viernes 6 de mayo pero cuando saquen ya el anuncio veremos ¿qué es esa es otra? no sabemos que nos van a enseñar nos pueden enseñar una miniatura nos pueden enseñar la caja entera nos pueden enseñar una silueta y gracias es Games Wars sus caminos son inescrutables y a saber qué narices nos enseñan pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy de un poco de rumorología y lo que sí me gustaría es que abajo en la cajita de comentarios me dejáis vuestra opinión vosotros ¿qué creéis que va a salir? así que nada hasta otra chavales nos vemos